Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming. Vamos a ver si se ha desbugueado la paleta, el portapales, vale. Esto habría que darle, a ver, echamos comida a los animales. Ahora sí, pues ha sido cargada el juego, eh. Vale, pues te voy a dejar donde te iba a dejar en un principio. ¿Y cuál es por mover las uñas? Bueno, por aquí, hagámoslo antes. Pues no la voy a mover más, así se quedan. Esto cerrar también. Esto, no sé qué pinta abierta, cerrar. Vale, tenemos todo manga por hombro, macho. Ay, los caballeros que pasaran los dos, que ya serán 5.000 cada uno. Ahora es un pasito, así miramos un poco. Vale, me quería ver entrar por detrás. Vale, ya no se buguea esto. Ahí está. No se hunda el suelo. ¿Qué habría? ¿Dejado de... Tener colisión en la parte de adelante? Son más raras, eh. Me voy a meterle de cara. Bueno. Porque así se haga un marcha atrás y cojo la pelo que necesitemos, ¿no? Te habría que quitar el tercero, el de las pacas, pero como ese será el próximo que quitemos. El de las pacas que está allí. Y ya el tinglao ese le quitamos. No sé qué vaciarlo, eh. Para coger estiércol. ¿Cuántos estiércol tenemos? 14.000. Para llenar. Animales fuera. Ah, sí, los caballos, los caballos. Javier te va a acordarnos. Vamos a ir a por la moto. Vamos a por la moto del tirón. Ostras, hay otro tractor. Pues primero el tractor. Esta zona ya... La dejamos así. Podría coger la moto, echarla... Es que la moto pesa mucho, ¿no? Ah, no me deja. Vamos con el tractor. Vámonos. Directo al taller. Mi tractor no le falta mucho arreglarle, creo. Puedo echarle un agua. Aquí es donde más mancha, ojito. Aquí en el suelo y por aquí no mancha nada. No hay polvo aquí en los mandos, ni... O sea, el interior no se mancha tanto. Más es el cristal y el exterior, ¿no? Como si se mancha. Así que tiene como motitas, hay chungas, ¿no? De polvo, o el que sé. Echarle agua, a ver qué pasa. A ver si no estamos de diferencia adentro. Pero entiendo que el techo se ponga mucho más blanco. Depende del tractor. Depende de quien haya hecho el tractor. Entiendo que... Este más bonito, más feo, ¿no? La verdad es... Uh, 0,4, eh. Es basculante, las ruedas. Parece bueno. Hay que comer esto, tío. Es difícil, ¿eh? Agacharte. ¿Puedo meter? Oh, qué pena. Me estoy de abajo a limpiar todo bien. La grande parece ahí, desde abajo. Oh, qué gigantesco el tractor. Sí que me habéis puesto el otro día de cómo se ve para... Cuando tú te subes, poder ver... Mira, de hecho, lo he quitado yo un poquitín. Poder ver los dos espejos retrovisores. Y es el ángulo de visión, ¿eh? Que está fuera de las opciones. Y eso te cambia la perspectiva. De hecho, si os fijáis en los lados... A ver, yo tengo poco ojo de pez. Pero nada que le pongas un poco más. No sé si lo tengo a 68 o 67. Hombre, ahí se ve bastante grandecito. Porque te subes al tractor. Sí. Pero sí, está bastante bien. Es que se nota la diferencia porque si te acercas aquí... Como que te parece más grande lo que tienes más cerca, ¿no? Venga, limpio. Que no distraemos. Voy a quitar unos cuantos pales más. Pero. Queremos arreglar... A ver si nos ha hecho una mano el hombre este. De hecho, vamos a poner neumáticos normales, yo creo. Y el peso... Ah, voy sin peso. Reparado. ¿Y esto se puede configurar algo? No. El aditivo y las ruedas. Vamos a configurar. Ponme ruedas normales. Ahí también más. Y potencia estamos al máximo. No, para hacer mucho más. Ok. Sí, porque es menos caos con las ruedas gigantes. Depende de lo que vayas a hacer. Ahora, también sería bastante... O sea, realmente... No va a estar cambiando... Cambia el sonido. Se come el sonido el tractor. El portal de pales. Yo no sé si estaría cambiando todo el rato el tractor, las ruedas. Igual acabas con los párragos todo el día rotos o... No hasta qué punto... O sea, que en el juego da igual, ¿no? De hecho, una vez que tienes que comprar las cubiertas, no te cuesta ni dinero. No, ahora que estoy un poco catarrotín. Vale. Vamos a intentar guardar esto. Esta zona, esta escombrera aquí. A mí que más estos setos, arbolitos y poco más, ¿eh? Pues como este bache no lo puedo quitar, pues... Pues, pues... A ver si damos el giro... ¡Buah! Por el canto un duro. Por el canto un euro. Vale. Y para atrás, sin más. Esto ya no lo conocemos de llenar el silo. No deberíamos fallar. Sí que es estrechuco. No, no, para otro lado. Mucho más. Vale, dereza. Ah, bastante bien, bastante bien. Y al toque. Lo hacemos más realista. Páralo ahí. Vale, y bien que estés en el centro. Parece tontería, pero... Esto ponerlo aquí igual nos jorba más para la entrada. Así que, ni tan mal. Aquí tenemos un hueco. Podríamos poner más cosas. Mola que a ver la puerta pegue a la luz. Vale, vámonos. Vámonos. Ahora sí que nos tendríamos que llevar la moto. Aquí fuera no tenemos nada, ¿no? Nada. El... De purín. Pero qué sé ya. Cierra por el candado. Esta zona la tenemos más alejada de la granja. Y no me entero si vienen los malos. Vamos a encender el pirulo. No viene nadie. Vámonos. Vale, veremos la moto rápidamente. Y ya vamos a poner ya la cosechadora. Ver que está arreglada. La tolva. Y algo más nos quedará por ahí. De hecho, el... Camión... No sé si fuimos a por él. Ah, sí. Mírale, ya está. Ahí le tenemos ya. Jo. Vale. La tolva lista para ponerse aquí. Vamos a hacer cola. Camión. Que necesitaremos el remolque. Y el otro remolque. Porque va a haber bastantes abas de soja. Así que... Estoy parándolos una vez de la tarde. Así mañana por la mañana. La primera hora. Ya nos vamos directamente al líder. Listo. Con este vamos a coger el doli. Enganchamos. Anda. Si meto remolque, saqué el de allá. Que está llenito. Ah, llenito el camión. Ah. Todo, todo, todo. ¿A qué te quedas? Conseguir vaciarlo. Pero vaciarlo... Es una acción mezclada, eh. Si no, lo meto al silo. Creo que tampoco queda mucha. Solo que no se va a coger toda. Si no, espera hasta mañana. Que ya coja toda. Es una acción mezclada. A ver. Son ocho mil. El problema es que la fábrica la tenemos parada. Y no va a hacer más. Y este está lleno. No quiero volver hasta allá a vaciar esto, pero... Pues las vacas tienen hambre. Pues si las vacas tienen hambre, vacío. La fábrica funciona un poquitín más. Otro remolquito. Mira que había uno CERT hace poco, eh. ¡Ojo! Pero es igual que aquí tenemos. T8. No, tenemos un T7. Pero mira, marca... Y 126. Tampoco necesito 400 caballos, tío. ¡Madre! ¡Lapísimo! ¡Lapísimo! Vamos a verle. Luego al final del capítulo vamos a verle. A ver si me acuerdo. Pero 123. Mira, no me quiero gastar 123. Sinceramente. No quiero gastármelo. No necesitamos un tractor tan potente. Quiero un tractor... Un peli mejor... Que este, por ejemplo. O con el Deus. Que por cierto no sé ni dónde está. Llevo tiempo sin verle. ¿Por qué? ¿Dónde hemos dejado nosotros el Deus? Ah, lo mandé a por la... Madre mía. Aquí está. Lo mandamos a por el rodillo. Este. Este me gustaría quitarle. Dejarle ya para... Para lo que está haciendo el John Deere. Por decirlo así. Y meter uno de los cientos caballos. De apoyo, ¿no? Para tirarle esto. Para hacer... No sé si van a tener potencia, ¿o qué? Está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tira? Va bajando velocidad poco a poco. ¿Pero por qué le costaba tanto? Si no estaba funcionando. Cosas. Lulos. A ver. Vale. Y ya tenemos otra vez todo en la granja. ¿Qué es esto de ponerte en campo? No sé qué. Es que... Ojo, ¿eh? Septiembre 1... Ha sido duro. Bueno, y dos también. O sea, el día de hoy... Hemos prensado el silo, ¿eh? Que no es tontería. Ya viene, ya. Te queda un mesecito el godón. Y tenemos 50.000. Con lo cual habrá que hipotecarse para conseguir alquilar. Queremos que salga bien, ¿eh? No tengo yo tan claro que salga bien la jugada de alquilar. Dividir. ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido? Hace poco. Se lo voy a enseñar. Digo, vendo estos dos... Que son... 250.000. Y 500.000. Y comprar este. Y hacernos todo esto... De algodón. Pero tampoco me mola mucho lo de vender campos que ya tenga, ¿eh? Entonces... Porque no es muy real, ¿no? Nadie compra un campo, le coge tal y luego lo vuelve a vender por el mismo precio. Bastante que te dejan de comprar un campo con... Con cereal o con lo que compres, ¿no? Porque de normal... No sé yo... Si te van a vender el campo... O sea, si él no te has plantado, cultivado ahí, lo que sea... Te dirá que después, claro. Que te da el campo... No va a perder lo que han vertido. Mucha gente que juega así. Pidas un campo... Lo cosechas... Le vendes... Bueno... Qué manera de jugar. De hecho, en este juego es que puedes jugar de tantas maneras. Si tiene que hacer calorcito todavía a mediodía... Estás pensando en dar un baño, ¿eh? En la piscina. Mucha putón. Ahora lo de tirarnos al río desde aquí... Complicado. Pero ya es muy tarde... Pero claro, es que ya se nos acaba, ¿eh? ¡Al agua, patos! Venga, chapotea ahí... Tu mini piscina. Ya, mejor. Madre. Sí que le hemos apurado, sí. Perdón, perdón. ¿Por qué le cuesta tanto? Está frenada la... 8%? Tampoco está tan dañado. Bueno, en nuestro tractor, sí. Mira, nada bien. No entiendo nada. Claro, que no tenía que hacer fuerza. Esto, van a apagarlo todo. Y al taller. No sé desde dónde pilla, ¿eh? No sé si ahí fuera también pilla. Vamos, sí, sí pilla, sí. Todo reparado. Ojo, no me había fijado yo si tenía dinero o no. Lo ha gastado muy alegremente, ¿eh? Ah, a guardar. Lavarlo. No. Otra vez. Pero ya está arreglado. No sé por qué no tira. ¿Cómo las marchas le cuesta...? Pero antes no le pasaba, ¿no? Bueno, aquí tengo aquí liada ya, ¿eh? A ver, el rodillo. El rodillo va ahí donde podamos. De hecho, ese me entra ahí entre la caja. Y el esparcidor de malas hierbas. Mata de malas hierbas. No, así parece que no. Y ya se nos echa la tarde encima, ¿eh? Vale, ahí sí. Más o menos, más o menos. Vamos por válido. Vale, vamos a... Con este otro tractor a intentar vaciar... ...para que funcione un poco más la fábrica. Y así conseguimos vaciar esos... ...2.000 que quedan. Las vacas no creo que quieran comer mucho. Sí que es verdad que ha pasado tiempo. Podríamos todo el día sin dar las de comer, así que... Mira, si lo llenamos, igual ya... ...produce lo suficiente. Mmm, te caes, me he dejado un paso por aquí, ¿eh? ¿Está funcionando? Sí. Van a bajar un poquitín el ensilaje. De hecho, hay una que vacío un poquitín aquí, también. Vamos a hacer comer a las vacas. Que mezclada recién... ...calentita. Ojo... Hacemos también huevos... ¡Ah, macho! Esto es lo que pasa si haces una granja... ...que tenga muchas historias. Tienes que estar a mil historias. De hecho hay que quitar los pales... ...y quitaremos también estos pales de huevos. ¿Qué por cierto se venden... ...en octubre? Octubre, noviembre. O sea, dentro de poco habrá que vender... ...el resto de cosas. Y aquí también lo puse así. Pero va a ser que no. Va a ser que tal como estoy conduciendo ahora mismo... ...esto también me lo como. De hecho, por aquí pasamos apurándole bien. Miren, me ha quedado puse hierba... ...a ver si no me estaría arrepintiendo. Sube un poquitín... ...o el monte. ...de... ...confender... ...en el día de la noche. Hola, vaquitas. Aquí salimos. Podría haber puesto por el otro lado, ¿eh? ¡Ojo! Tenían hambre. A ver qué tal. Yo quiero echarles un poquitín de todo. Intentar mantener las... ...la comida de las vacas. Vale, falta más o menos de ración mezclada. Ahí le falta bastante heno. Pero con esto ya habremos conseguido... ...lo que queremos. ...lo que básicamente es... ...que funcione un poco más esto... ...y así me vacíe. Ahí. Si me salgo... ...sigue llenando. Perfecto. Vámonos. A ver un ratín. Supongo que las fábricas se pongan a funcionar... ...y liberaremos al camión. Vale, pues se nos queda quitar palés... ...y traer ya la cosecha ahora para aquí. Vamos a arrancarla ya. Vamos a darle ahí... ...chicha. Eso. Podríamos poner la doble rueda, ¿eh? La doble rueda no estaría mal. Vamos a llevarlo ya esto para delante. No. No puede quitar los palés. Vamos a poner la doble rueda. A ver si no se entra en el taller nuevo. Chau, a ver si es la de culo sería lo suyo, ¿no? No sé dónde he pegado, pero he pegado contra algo, ¿eh? Uy, sí, 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 para otro lado. Sí, sí, entera bien. Ups. Toco atrás. A ver, déjame 5.000. 50.000, ¿eh? No salimos de ahí. Reparada, está como nueva... ...motor. Creo que tenemos a tope, ¿no? ¿Qué cambia aquí? Sí, 305. No tiene más. Pero podemos ponerle dobles. 8.000, ¿eh? De hecho, 1.500 porque aquí lo hemos liado. ¡Oh, me mola con doble, eh! No lo vamos a negar. Logo. 35.000, ¿qué? Rotaciones por... Líder en mover... Tuco largo. Pues es más dinero que tenemos, así que... Si queremos hacerlo... Ya estamos gastando el dinero, macho. Pero por una buena causa. Mira, me levanta un poco más, ¿eh? Ganamos altura, que no sé para qué me servirá, pero... ¡Oh, madre mía! Gordísimo esto, ¿eh? No es muy real la separación que tiene, porque yo creo que es mucha, pero... Debería estar aquí la siguiente, ¿no? Ojo, que no salimos. Vale, tiene buen apoyo, adelante. ¿Tiene tracción adelante o tiene tracción atrás? Tiene tracción atrás también, ¿no? Las otras ruedas. Ojo, que también me gustaba con las rodones grandes, ¿eh? Vale, esto según el patio se quede libre... Traemos todo aquí... Y ya podríamos pasar día. Falta alguna cosilla por ahí, ¿no? Pero... Dale, que se nace de noche. Acendería luces y todo. A ver... Maldita harina. Cuando pasemos mes, volveremos a poner ahora a trabajar la fábrica de harina. Pero ya vendiendo. Y esto sí que no lo guardamos para pegarle ahí... Una buena venta, cuando sea... Lo más óptimo. Y recuperar los 50.000 que debemos, porque... Eh, no, no. Vale, más o menos. Vámonos. Queda un viaje, dos, tres viajes. Más luego... En los huevos. Bueno, mucho palé. No es la mejor forma de hacer esto así. Igual sería dejarlo en el camión y ya venderlo directamente. No descargarlo de camión, pero que cuántos camiones necesito. Obtener un almacén... Me hacen... Mejor. Más o menos recto. No sé por qué golpea a veces. Me hace súper raro. Que te dé como un golpecito, ¿no? Al cargar. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Voy a coger la tercera. Con mucho cuidado. Y así en dos viajes nos lo quitamos. Sí, no se nos cae y la liamos como el otro día. Madrísimamente puesto, pero... Mira qué torre, mira qué torre. Voy a apagar luces que casi me deslumbran más que otra cosa. Cógelo. Ahí está. Arriba, para nosotros. A tope. Vamos. Esta vez vamos a ir despacito. No quería volver física ni quería volver nada. Queremos que coja los palés. A ver, uno, dos. Ahí está. Por cierto, la capacidad de esto ya empezará a estar... Nah, es el 33 de 250. Que le entran muchísimo más palés. Es cierto que ya empezará a no ver nada. Lo que tienes detrás... Te lo imaginas. Bueno. Y es para nada limpiar bien. Ahora ya podemos poner la cosechadora aquí de jefaza. Y así, el próximo día, cuando levantemos... Mmm, qué torcida, eh. Cuando levantemos, pues... Ya cogemos la cosechadora. Y al lío. Le dejamos la soja y habrá que comprar... Alquilar, perdón. La cosechadora de algodón, eh. O hacer una cosecha octubre 1 y la otra cosecha octubre 2. Luego el campo nos da igual porque... Ojo, voy a haberlo subido más tarde. Mientras no se caiga... Mientras no se caiga... Mientras no se caiga, va bien. A ver... Ahí... No, 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 no. A ver, más o menos. A ver si roza igual porque no lo tenía recto. Todo para nosotros a fuego. Aquí tendría yo un miedo... Llevarlo así. Que te salva esto, ¿no? Pero... No sé, casco seguro. Mira, pues se habrá puesto el casco, tío. ¡No! No pites. Calla. Bueno, pitándose volver la partida... Y me queda recoger esto. Maldita sea con que se vayan las partidas, eh. Que me queda... Uno, dos, tres... Cuatro viajes. Tres viajes. Y lo de abajo habrá quedado bien. Aquí tengo los dos tractores. ¡Buah! ¡Qué va! No tenemos ni las ruedas. Maldita sea con que se vaya la partida, eh. Me van a hacer una cosa. Ya lo haremos en el siguiente capítulo, lo que sea. Vamos a pedir pasta... Vamos a... No salvar. Y vamos a ver el tractorín ese. Que no voy a coger, pero... Pero mola. Maldita sea, tío. Veremos el farm 25 a ver cuántas veces se traba. Y eso lo tengo por cinco minutos. Claro, si no me meto en el menú... Es como si me hago. Vale, y no salvar, eh. Importante. 130. Es que es mucha pasta, eh. Mucha, mucha pasta. Eh, aquí. Pero por verle que no quede. Ahí está. Este es más potente que el nuestro. T9. T8, perdón. Serie 8, de lo que sea. Guapos los brillos, eh. El azulito este es molón. Tiene el morro aquí súper sacado, eh. Y por detrás más o menos. Qué guapo el azul, tú. ¿Y este es grande? Pues parece igual que el otro, eh. Ah, mira. La pantalla no va... Ya no va en el volante. Ah, mira la luz es donde se encienden. Oh, qué bonito, chaval. Qué bonito los colores, macho. Vamos enciendiendo los botones. Oh, y con mando, eh. Sí, sí. Con el mando ese le debe dar... Pero no sería el mando ese, el naranja. El inverso, ¿no? El que le da para adelante o para atrás. Y luego con el otro le das potencia. Vamos a ver qué tal sube por aquí. Suena bastante fino, eh. Potencia tope. Eh. No se queda frenado. Ahí está. Está pegando chasis, por eso se agarra. Mola el tractorín, eh. Está guapo. De hecho, ya se ve más por dentro, lo que tiene por dentro cada vehículo. No se ilumina. Si os fijáis, no puedo iluminar dentro. Ilumino la rueda, tal. Y ahí sí que se ilumina. No puedo ver muy bien lo de dentro. Como no podéis abrir las capotas, pues no. Bueno, vamos a dejar el capítulo. Me voy a ir a... Igual no ponemos ya lo de... Lo de las ruedas dobles, eh. No lo sé. Maldita sea, tío. Voy a quitar pales. En fin. Los quitaré ahora un momentín. Muchas gracias por verle. Vamos al siguiente. Baco, ¿qué pasa? ¿Te gusta cómo vamos atrás en el tiempo, Baco? Ahí me gusta todo. Ahora lo dejamos. Gracias por verle. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!